Cada mañana, ATC, en Cadenadial. ¿Sí? Doña Eva. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo desde la Subdirección General de Recaudación. Vamos a ver, tenemos aquí un expediente sobre un... ...matrícula... Sí. Es referente a una cantidad de 864,78 que debe usted de denuncias que se le han puesto. Sí. A día de hoy son denuncias creadas desde el 2006, 2007. ¿Usted ha recibido la carta que le hemos mandado a nosotros? Sí, sí, la he recibido. Bien, perfecto. ¿Y cuándo tiene usted pensamiento de ingresar este dinero? A ver, yo es que lo estoy recurriendo. ¿Y qué es lo que está usted recurriendo? Pues esas multas. Es que, vamos a ver, una de 300 euros me la pusieron porque supuestamente el coche estaba estacionado y el coche no estaba estacionado. Yo me bajé un momentín del vehículo y me pusieron estacionado en doble fila sin conductor. Sin conductor, correcto, sin ir reflejado, sí. Tenemos multas aquí desde 2007, 2006. Bueno, tenemos unos antecedentes de usted bastante preocupantes. Entonces, nosotros no queremos con esto tampoco ni a usted decirle ni presionarla de que tiene que pagar este importe, pero nosotros vamos a empezar a efectuar, digamos, las correspondientes normas que tenemos que hacer en estos casos, y es la norma del embargo. Por una parte, primeramente, vamos a ingresar, digo, vamos a cobrar este dinero, de donde tiene usted el dinero, y segundo, vamos a pasar un importe también a tráfico, porque posiblemente recibirá usted una carta de la Dirección General de Tráfico. Queremos pedir la suspensión de su carnet de conducir. Sí, vamos, lo lleva claro. Perdón. Perdóneme, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Perdóneme. Pues que sí, que sí. Que usted no es quien para quitarme a mí los puntos del carnet, por tres multas guarras que tengo de aparcamiento, ¿sabes? Le pediría, por favor, le pediría... Venga, pues muy bien, venga. Oiga, oiga, no me corte el teléfono, ¿eh? Oiga, no se le ocurra colgarme el teléfono. Primeramente, es usted una maleducada. Bueno, pues lo siento, pero... En segundo lugar, le voy a decir otra cosa. Habla usted con su inspector de recaudación. Vale, pues lo siento. No, 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 lo siento, no. No se le ocurra volverme a levantar el tono de voz como me lo ha levantado. Usted a mí así. Usted a mí sí me lo puede levantar. No, yo se lo levanto porque usted lo primero que es, es una maleducada. No, maleducada no, maleducada usted. Vale, tranquilícese. Si yo le estoy hablando bien, pues usted también me habla bien. No, usted no me está hablando bien. Usted me está hablando con falta de respeto. Y otra cosa que le voy a decir, la voy a quitar el carnet de conducir. Ponte tú ahora, ponte tú ahora. Tú síguela al rollo, mete la cara. Vale, vale, vale. Eva. ¿Qué? Hija, llevo llamando tú un montón de tiempo y no me cojas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Vale, mamá. ¿Qué pasa? Que me han llamado de... ¿De dónde? De cursos de multas o no sé qué y me van a embargar la cuenta. Pero si te lo estoy diciendo, si es que te van a quitar el carnet, te van a quitar los puntos. Es que no me hacen mi caso. Oye, es que me han dicho que me van a quitar todos los puntos. Que te van a quitar los puntos y verás tú la multa que te van a meter. Pues yo no te pienso dar un duro, ¿eh? Bueno, yo sí, venga, ¿eh? ¿Cómo que sí? No me ha dado tiempo ni a decirle nada. ¡Sí, es que no la he vuelto a coger! ¡Vamos a llamarla a esta cojona! Ya te dijo, está medio llorando la pobretita mía, está medio llorando. Vamos a llamarla a otra, venga. ¿Qué quieres? Doña Eva. Bueno, ¿qué? No, bueno, no, soy el subinspector. Le paso un momentito con el departamento de reclamaciones porque vuelvo a repetirle. Se ha quedado usted sin puntos y le voy a decir otra cosa. Se le va a quitar a usted la frescura de aparcar en doble fila. Le paso con el departamento de dirección. Eva. ¿Qué es una broma? Oye, a tu madre, ¿pero será posible? Eva. Dime. Eva, cariño, que te estamos gastando una broma telefónica desde el programa 3BT de Cadena Dial. Anímate un poquito que te está gastando tu madre una broma, que te quiero un montón. Yo también. Vale, bueno, Tamari. Bueno, Isidro. Escucha, a ver si sirve esto de escarmiento. Ya, a ver si es verdad, porque si no me va a buscar la ruina, porque claro, tendré que ayudar yo, imagínate. No te preocupes, que ya verás como a partir de ahora ya no aparca en doble fila. Venga, estupendo, muchísimas gracias. Un besote a las dos. Vale, chao, chao. Adiós, Eva, bonita. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. ¡Apagalas, muñeca! En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas.